Bueno, en realidad con el foro ya hace tiempo estamos realizando varias actividades. Empezamos con capacitaciones online que se realizaron de manera virtual, con asistencia de muchos estudiantes de Latinoamérica, ya que los Objetivos del Desarrollo Sostenible es la Agenda 2030 de la ONU, es algo que nos convoca a todos los países del mundo, y desde acá nosotros queremos empezar a divulgar estas acciones. Bueno, una de ellas fue también además venir a recoger plásticos de la costanera y hoy en día venimos a inaugurar este hermoso mural que tiene toda una simbología que representa exactamente los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible planteados por la ONU para asegurarnos un futuro a nosotros y a las futuras generaciones económico, sustentable con el medio ambiente y además también que tenga impacto positivo ambiental, ¿cierto? Esto es lo que promulga los ODS. Y lo que pretendemos hacer con esto es informar a la comunidad, a los jóvenes sobre todo de la ciudad y de la provincia y convocarlos a realizar estos murales y difundir estos objetivos que además están acompañados de metas que son concretas, que se pueden medir. Los impulsamos a que compartan estos objetivos, que los divulguen a través de sus emprendimientos y de las actividades que se organizan. Y bueno, es una invitación también para el resto de la provincia a sumarse al foro, a sumarse a esta iniciativa y mostrar cómo las pequeñas acciones de los jóvenes pueden llegar a cambiar el mundo, a cambiar las cosas. También la idea es lograr alianzas entre jóvenes con las instituciones para que cada vez sean más representativas de los deseos de ellos, que en definitiva son la próxima generación. En este sentido, bueno, ¿cómo pueden hacer los jóvenes que quieran sumarse a la propuesta que tienen? Bueno, justamente acá en el mural le pusimos nuestro Instagram, que a través de esa dirección se están contactando muchísimo. Gente de Iguazú, de Comandante Andresito, que ya también están en proceso de iniciar este mural. Así que este es el primero de muchos. Se pueden sumar a través del foro. También vamos a estar brindando otras capacitaciones en energía. Invitamos a disertantes de varios lugares del mundo como para que los chicos tengan referencia de las acciones que se están tomando y que vean también que las están haciendo otros jóvenes. Sí, desde el foro de jóvenes por los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible de Misiones, hoy dejamos inaugurado un hermoso mural que realizamos los jóvenes de diferentes puntos de la provincia, que estamos nucleados por este foro, y tiene como objetivo principal promover los objetivos, o sea, dar a conocer para que cada vez más jóvenes y más personas de la provincia puedan conocer y llevar esto a sus municipios, a sus realidades, porque la Agenda 2030 es un plan que nació en el 2015 y va hasta el 2030, ahora estamos en la década de acción de los objetivos, y lo que queremos es mostrar de que los objetivos no son algo utópico, algo imposible, así como Naciones Unidas, que lo vean como algo muy lejos. Yo soy promotor de la Agenda 2030 y siempre estoy mostrándoles de que pueden trabajar con los objetivos desde su emprendimiento, desde el gobierno principalmente, desde las universidades, desde las organizaciones, y hoy desde el foro también agradecer al equipo de jóvenes voluntarios que se sumaron, tanto los integrantes como los jóvenes que no integran el foro, pero sí están sumándose, por venir, por dejar su granito de arena, al artista Natalia Mendoza, porque ella fue quien le dio el toque final a todo esto, y dejó, la verdad, muy lindo, porque le dio un toque más primaveral, y también esto refleja la primavera, que estamos entrando ahora, y queremos que la juventud venga, disfrute, vea este espacio, y diga qué son los objetivos, puedan googlearlo, y puedan también ver, dejamos nuestras redes sociales para que quieran sumarse y hacer acciones con esto. ¿Cómo trabajan ustedes desde el foro? Bien, nosotros somos un, el foro es un espacio donde nucleamos organizaciones, hay emprendedores, están los chicos de Ayese, que es una organización que prepara voluntarios para trabajar a nivel de intercambio en otros países, y como foro contamos con el apoyo institucional del IMES, de Vicegobernación, que lo que hace es darnos el respaldo para gestionar muchas cosas, como en el caso del mural, y también agradecer a la diputada Adriana Besus, que nos acompañó, el foro fue declarado de interés, las diferentes actividades que realizamos, y ahora el mural, ella nos está acompañando siempre desde la legislatura provincial, y la verdad que estamos muy agradecidos por este compromiso, tanto de los jóvenes como también de las autoridades que nos apoyan, porque siempre nosotros vemos que por ahí a los jóvenes no se les da espacio en otros lugares, pero nosotros sí tenemos espacio, y cuando vemos que no tenemos el espacio, lo creamos, y siempre tenemos el apoyo para avanzar. ¿Cómo se trabaja ahora en el sentido de la acción con estos objetivos? Bien, nosotros este año teníamos una agenda bastante completa, que íbamos a hacer, como el año pasado, talleres educativos en los establecimientos educativos, en los municipios como fuimos, pero tuvimos que realizarlo de manera virtual, hicimos varios encuentros de manera virtual, por el Día del Ambiente, por ejemplo el Día de la Abeja, el Día de la Juventud, y ahora a partir de esto lo que vamos a hacer es llevar a los municipios, vamos a lanzar un concurso, que de hecho ya lo estoy lanzando ahora, que podemos, la idea es que los jóvenes puedan conocer las bases y condiciones y hacer un mural en sus municipios, para que también sus gobiernos locales puedan tomar el compromiso y sean ellos quienes pongan en la agenda pública esta temática, que ya han transcurrido cinco años y necesitamos que para el 2030 podamos tener la mayor cantidad de logros posibles. Bien, Lucas, ¿hay una convocatoria que han hecho también, en la que vas a estar participando, contanos un poco? Sí, yo mañana voy a estar disertando en una actividad, en un foro internacional del Congreso de la República de Perú, ellos me invitaron por segunda vez, por segundo año consecutivo, que estoy participando ahí, y voy a hablar justamente de los objetivos de desarrollo sostenible, van a estar chicos, otros disertantes de España, México, Ecuador, Bolivia, y bueno, para mí es un honor poder participar y representar a mi país en esta actividad. El año pasado fue presencial, yo participé, viajé hasta Perú, hasta el Congreso, y este año va a ser virtual, y bueno, agradezco también al apoyo a nivel local, porque sin esto no sería posible y no tendríamos el espacio para hacer actividades que se reflejan a nivel internacional, y que por eso nos invitan a contar lo que estamos haciendo, y bueno, también capacitar a jóvenes de otros países, como meses atrás estuve capacitando chicos de Panamá, también de Honduras, Nicaragua, y diferentes países. El foro se llama Foro de Juventud y Liderazgo, es internacional, y es organizado por el Congreso de la República de Perú. Mañana a la tarde va a ser de manera virtual a las 5 pm de Perú, y va a ser transmitido por el Congreso, por el canal del Congreso de la República. También invitar a los jóvenes que sigan las redes sociales del foro, porque lo que voy a hacer es también la representación del foro, y vamos a subir el link para que puedan conocer también las disertaciones de otros jóvenes.